El chapín, este es el chapín, se saca y se cocina para los chanchos, para alimento de los chanchos y para matar las hombrices que tienen en los chanchos. Este es una alga marina que le dicen el sargazo, que sirve para guano orgánico, para las papas y para las huertas. Yo tenía un bote de carrera y eso lo molíamos un poco y lo pasábamos a fondo porque quiere más reforzado. Mi papá me lo enseñó porque él como era carpintero y era piloto en la regata de bote y antes empezaba a pasarle el sargazo molido a fondo para que corra más. Aquí en la isla tiene mariscos, adenajuelas, chorgas, chorras, almejas, picorocuá, de todo. ¡Gracias!